amiguitas buenos días saludos un saludote por ahí a todos a todas como están espero que estén bien hoy en esta mañana porque aún son las 8 44 quiero mostrarles una receta muy sabrosa de cómo preparar chuletas ahumadas ahumadas a la mexicana las vamos a preparar muy ricamente este a mi estilo casi parecidas a todo lo que son chuletas a la mexicana pero en este en esta ocasión pues hay gente que me ha preguntado y que me dice es que no no las hemos aprendido a hacer saca un vídeo de eso y entonces me dio la tarea de que hoy les voy a sacar el vídeo de chuletas a la mexicana como siempre les digo hay gente que ya las ha hecho ya se la sabe ya ni necesita ver el vídeo pero hay quien no sabe y por eso lo hago para que los que les gustan mis vídeos pues vayan viendo y tomando en cuenta este vídeo y que les sea de mucha bendición y recuerden tómate de la mano de dios y no te sueltes él te va a llevar por el camino recto así es que ahorita a continuación les voy a presentar los ingredientes y bueno pues para esto yo acabo de comprar en la carnicería acabo de comprar 14 chuletas porque miren están a la verdad están muy delgadas hay unas que son más gruesas estas tan delgadas y pues éstas las vamos a hacer cuadritos o rectangulares tengo 14 de este tamaño aquí tengo cebolla y media tengo dos chiles serranos no le pongo mucho porque la clientela luego no come chile yo como saben yo soy chilero aquí tenemos estos seis jitomatotes grandes están gigantes bueno tan gigantes por si están tan grandes se los vamos a poner también al último y por aquí tengo ajo molido con un poco de sal ajá este también se lo vamos a poner así es que ya si por ahí nos falta la pimientita que también vamos a poner un poquito y si sale algún otro ingrediente pues ya se lo vamos a ir agregando bueno continuamos aquí están nuestros ingredientes vamos a picar nuestra chuleta la vamos a hacer cubitos continuamos el sabor de la 20 recuérdelo con mucho gusto con mucho amor para todos ustedes ojalá les sirva y la puedan hacer a mi gusto por ahí si van a poder regalarme un like se los voy a agradecer suscríbase a mi canal y por favor piquele a la campanita de arriba para que le lleguen todos mis recetas gracias bien amigos ya tenemos nuestra olla de barro ya la tenemos con aceite calientito ahora le vamos a agregar la cebolla y así es en silicina en medias lunas miren ahí está la cebolla cebolla y media es bastantita porque pues tiene que rendir tiene que rendir son bastantitas chuletas por eso hay que ponerle bastante cebolla bueno pues no es bastante solamente es una y media es una y media la que vamos a estar usando vamos a moverla en esta cucharita y ahí la tenemos vean es hora de ponerle nuestra ya está cristalizada ya cambió de color pero no vamos a dejar que se ponga ya está totalmente frita ahora le vamos a agregar nuestra chuleta ya en cubitos como pueden ver ya está en cubitos acá tengo otro plato agarras un pedacito y te lo comes rico bueno pues ya está parece que ya está bien frita nuestra chuleta ha llegado el momento de ponerle los chulitos y también nuestra cebollita le digo perdón nuestro jitomate en cubos no muy chicos para que no se pierdan miren nomás que colores ve usted eh mi gente vean nomás cheque que bonitos a mi me encantan estos colores verde rojo blanco que le dan un colorante y un recordatorio a nuestra bandera tricolor a nuestro mexico así es que aquí ahorita vamos a agregarle nuestra pizca de ajo molido con un poquito de sal y también le vamos a poner una mitad de limón ya no tiene huesos esto es para que le dé un toque especial mis queridos amigos así como cocinaba mi papá en el rancho allá en mi rancho por querétaro rumbo a sinaloa mezclamos y aquí solito va a sacar jugo porque recuerde que toda la verdura contiene agua así es que ahorita solamente lo que vamos a hacer es tapar y ahí la vamos a dejar por un lapso de otros 20 minutos vamos a ir mezclando de vez en cuando ok continuamos el sabor de la 20 que les parece ya quedó nuestra chuleta a la mexicana vean que rica eh de verdad que tiene un espesor sabroso no la he probado aún ahorita la voy a probar y les voy a decir que tal bien pues ya es la finalización de nuestro platillo de hoy chuletas ahumadas a la mexicana el sabor de la 20 hazla prepárale prepárala disfrútala y sonríe no dejes de sonreír si estás molesta si estás molesto no te amargues a veces los vecinos te pueden hacer enojar con su amargura tú no te amargues tú sigue feliz sigue disfrutando tu día no te enganches sé feliz porque la amargura enferma te amargura para aprender a però va aคน tú te amargura tu